A ver si tenemos tiempo hoy, si no me lo recuerdo la próxima vez porque hoy es una lección larga y bonita. No, a mí, a ver, esto no había guardado de los elementos. Pues digo que con ello prepararemos la Eucaristía, esto nos valdrá de homilia. El tema que había preparado para hoy es el siguiente. Realmente, Ramón Núñez, como buen místico, mejor, como buen sufí, ciertamente incluido por las ideas árabes, tiene una concepción de Dios, digamos, de un objetivo más panteísta que los cristianos, lo cual es una ventaja. Evidentemente, si se entiende, saben que panteísta en el buen sentido, que las cosas son Dios, está muy bien dicho, aunque el que Dios no es más que las cosas, eso estaría mal dicho. Pero el panteísmo, en el sentido de que Dios está en todo, y que todo no es nada sin Dios, es más cercano al muslimismo que al cristianismo que practicamos, no al que predicó Cristo, que es el cristianismo. Ramón Núñez insiste en esta idea, lo que hoy quería que diéramos es lo siguiente. Dios, según Yuy, no puede producir nada sin que Él se refleje en lo que produce. Este principio o axioma es evidente desde el momento en que admitimos que Dios, creador, no puede crear ni diferente ni fuera de sí. Entonces, claro, si te digo que Dios no obvió toda la creación fuera de sí, ¿verdad? Por eso, porque Dios, cuando crea, el cristiano, el cristiano judío, que somos nosotros, entiende que hay una distinción radical entre Dios y la creación. Y de hecho, supongo que ahora si no nos queremos justificar, estamos pensando por ahí todos, ¿no? La cosa es Dios y la otra cosa es la creación. Y es que además hay que distinguirlo porque Dios es el creador y la creación es lo creado. La otra cosa es activa y la otra es pasiva. Dios es eterno, la creación se hace en el tiempo. Dios es Dios y es ser independiente, ser, así, como dice en latín. Dios es de por sí, es lo que es por sí. Y la creación, en cambio, sea lo que sea, es lo que es por otro, gracias a Dios. Dice, Dios no debe a nadie su ser y la creación le debe a alguien su ser, a Dios. Pero ahora hay una distinción. Bueno, y Ramón y hoy quiere demostrar, justamente por la idea del sufismo, que Dios es el ser y no hay más ser que el ser de Dios. Y en consecuencia, luego volveré sobre esto, ahora lo digo rápido porque sí, sí, el hilo viene a nadie. Dios es el ser y el ser es unívoco y único. Es decir, solamente hay el ser que es más, no hay más ser. Y todo lo demás, bueno, todo lo demás sí es, como no hay más ser que el ser de Dios, todo lo demás sí es, es con el ser de Dios. Es decir, que todo lo demás que no es Dios, por decirlo así, todo lo demás que no es Dios, no es Dios por pequeños detalles, porque en lo serio es Dios, porque en el ser es Dios, porque no hay más ser que el ser de Dios. Esto es lo rápido y armonos. La vez pillado, es todo lo que vamos a decir esta tarde. Si yo y Dios nos distintimos, es cuestión de detalles, en lo esencial no nos distingimos. ¿Por qué? Porque lo esencial de mí es el ser, si yo no fuera, si yo no fuera, no se diga que la parte, la parte, si yo no tuviera ser, no tendría que la parte, el ser es el ser, y lo que me hace es el ser. Y Dios es el ser, y el ser que yo tengo es el mismo ser de Dios, porque no hay más que un ser, el ser de Dios. Por tanto, en lo esencial, Dios es porque es, y yo soy porque soy, un ser participado, porque soy. Entonces, ¿cómo ser? Que es el pedestal del ser. Dios y yo no nos distingimos. Si nos distingimos es en la superficie, en la periferia, en el núcleo no nos distingimos. Si esto es así, dice Ramón Lluís, entonces, está claro que Dios, cuando produce la creación, la produce como Él es. Si no puede haber otra producción, si Dios produjera un ser fuera de su ser, sería un ser monstruoso. Como no hay más ser que el suyo, un ser fuera de su ser no sería ser, sería no ser. Entonces, es una contradicción. ¿Cómo puede Dios producir un ser que no sea ser? Como Él copa el ser, pues no hay más ser que su ser. Si él produjera algo diferente de sí, produciría un ser que no es su ser. Porque su ser es todo, pero lo producido sería un ser sin ser. Entonces, Dios debe producir, cuando produce, un ser semejante a sí. Con lo cual, digamos, una primera conclusión, vamos a ver enseguida. La creación no es más que una imagen de Dios. Esto lo sabíamos por otro lado, pero como Él habla ahora para musulmanes, eso está en el libro de Contemplación, la contemplación para musulmanes, quiere llegar al fondo justamente por donde los musulmanes piensan, como los piensan. La creación, como reflejo del ser de Dios y ser mismo de Dios, no puede ser diferente del ser de Dios. Por tanto, Dios cuando produce, produce ser semejante a sí, o al mismo ser que el mismo Dios. Tercer punto. Pues el primer punto Dios, el segundo punto de la creación, tercer punto. Y un punto de la creación importante es el hombre, que soy yo. Pero el hombre tiene en la creación una ventaja que no tienen otros seres de la creación, y es que, siendo ser de la creación, tiene la capacidad de entender la creación, cosa que la creación no puede ser, no puede hacer. Un pino es pino, pero no entiende lo que es ser pino. Y un caracol es caracol, pero el caracol no sabe lo que es ser caracol. ¿No es así? En cambio el hombre es el hombre, pero puede saber qué es el hombre. Es el ser de la creación que puede entender la creación. O de otra forma, como creo que dije aquí una vez, el pensamiento, la mente del hombre, es aquel lugar donde la creación es pensada. No lo dije aquí una vez. Si no lo dije, hay que decirlo, porque si no, no nos entendemos. Es que esto tampoco solemos saberlo, y es clásico. Por lo menos de origen, es que yo sepa, y posiblemente es griego, no lo dice. Cuando el hombre piensa, ¿Qué piensa? Se puede pensar a sí mismo, y puede pensar cosas. Pero resulta que el hombre que forma parte de la creación, como creado, es a la vez el pensador de la creación. En ese sentido, digo que esto es lo que no sé de dónde viene, pero que es muy denso, muy bonito. En ese sentido, ¿qué decimos? Acabo de decir, un pino es pino, pero no puede pensarse a sí mismo como pino. ¿Verdad que no? El pino es pino, pero no es la vida de pino, porque no se puede pensar a sí mismo. Y la gallina tampoco. La gallina es gallina, pero no se puede pensar a sí mismo como pino. Ya nos quedamos ahí, decimos, ah, pues qué pena. La gallina es gallina, pero ninguna gallina sabe lo que es una gallina. No hay que parar aquí. Hay un lugar donde la gallina sabe que es gallina, y es en la mente del hombre. Ahora se juntan los hijos. ¿Por qué justamente la inteligencia al estar en el mismo sujeto que piensa? La estrella no se puede pensar a sí misma, pero alguien la piensa. Y la estrella no se puede amar a sí misma, pero alguien la ama. Dice, sí, sí, la estrella está ahí y yo la amo, estoy aquí. No, eso no está bien pensado. Es que la estrella y yo estamos unidos por debajo. O sea que no decimos ninguna lejanía cuando decimos, la estrella no se piensa a sí misma, la estrella solo es pensado en mí. O estoy tan lejos. ¿Esto pasa en tu cuerpo? A ver, el dedo gordo de tu pie sabe que es el dedo gordo de tu pie. Se piensa en el dedo gordo de tu pie. ¿Pero has pensado aquí? Es claro porque forma parte de mi cuerpo. Toma, y hay un cuerpo etéreo y universal del cual todos formamos parte. O ahora vamos a hacer materialista, como no ves, los hilos que te unen con la estrella los corta y los niegos. Tampoco ves demasiado bien, bueno, demasiado bien si te dan un golpe estimado, si hay un hilo que te une con tu dedo gordo. Digo, el dedo gordo porque está lejos, ¿no? Te lo pisan, dices, sí, sí, pero de tal forma también le pides, pones, dice el médico, oiga, tiene usted un hilo muy gordo, yo aconsejaría cortar el dedo. Digo, ¿qué lo corté? Y el dedo no ha opinado. ¿No ha opinado el dedo? ¿No ha opinado? ¿Todo tú hablas por ti o no? ¿No ha opinado el dedo? Oye, este opina solo. A ver, a este quítale los dedos, el corazón, el hígado, a ver cuánto tiempo opina. Con dos minutos de oxígeno que le falten ya no opinan, el de arriba. Con una entraña gorda como el hígado, para que el hígado, el hígado no sabe es hígado. Funciona, pero no se conoce el hígado. No se conoce. Total, por esta tontería. Claro, el hígado, para saber que es hígado, debería tener en el hígado un cerebro. Entonces lo sabría. Y si el hígado, en vez de tener en el hígado un cerebro, lo tuviera en el cerebro, el cerebro, no se sabría el hígado. Yo sé lo que es el hígado. Y el hígado forma parte de mí. Luego, el hígado que forma parte de mí, cuando yo digo yo, yo, todo yo, sé lo que es el hígado, significa que todo yo sabe lo que es el hígado. Pero el hígado es pensado en mí y es querido en mí. Es mi hígado. Pues la creación forma un parte, esto ya, esto que viene ahora, ya es de haberlo, que no es un hereje tan gordo como sea. Forma parte, hay una entelección, una, una realidad no visible, universal, que hace de todo lo creado un cuerpo. Un cuerpo. Un cuerpo etéreo, un cuerpo aéreo, un cuerpo espiritual, un cuerpo lo que queráis llamar. Hace un cuerpo. Y así como en mi cuerpo es evidente que lo que yo pienso, lo pienso gracias al cuerpo y sobre el cuerpo, yo pienso mi rodilla y mi pie, pero también pienso gracias a mi rodilla y a mi pie, porque si pienso en mi rodilla y en mi hígado, este lo pensaría. Así también en el cuerpo universal hay, pues, estrellas que ruedan como hay dedos gordos y hay montañas como hay hígados y hay, yo que sé, ríos como hay arterias y hay en el cuerpo universal un cerebro que piensa por todo lo que tiene su cerebro humano. Luego, mi cerebro no solamente define mi cuerpo y lo piensa, sino que es el lugar donde es pensado un pilón desamado del universo. Consecuencia, Ramón, yo intento, vamos, Dios, número uno, no puede producir la creación, número dos, sin perderse en ella, pues no hay más ser que el ser de Dios y la creación es ser, por tanto, la creación es ser de Dios. pero entre los dos, el número tres, que es el hombre, que es creación, como el número dos, pero a la vez es creación pensante, cosa que no es la creación, sin más, ese pensante para poder pensar la creación que es pensada en él, no tiene más remedio que pensar la creación como la creación es. si yo pienso la creación y no la pienso como es, la pienso o no la pienso, no la pienso, pienso otra cosa. Mira, si, si, si yo me sitúo y, a ver, miro a Ana y digo, yo os defino a Ana, supone que no la conocéis, durante una hora o dos todos mis pensamientos pensamiento sobre Ana y de golpe alguna de vosotros existe ahí. Eso no es Ana, yo la conozco, yo pregunto, yo he hablado una hora de Ana, ¿he hablado de Ana o no he hablado de Ana? Si bien, pensamiento no se ajusta al objeto, no pienso el objeto, pienso otra cosa, eso era mentira, se antiga mentira. Si yo digo de Ana las cualidades de Felipe González, digo, la verdad, es guapo Ana, por favor, el guapo, Felipe González, verdad, pero, veis, lo que es mentira, justamente, decir de Felipe González lo que es Felipe González, es una verdad, pero decir de Ana lo que es Felipe González, es una mentira entonces, yo hablando de Ana estoy hablando en verdad de Felipe González esto es lo que dice Ramón Yul eso junta muchas cosas y digo que son todas del del sufismo árabe fíjense que idea más bonita Dios crea y al crear, no puede crear sino semejante a sí pero en la creación hay un ser muy especial que es digamos, el rey de la creación como decíamos hasta ahora que es que a la vez que es creado como la piedra y como el pino, a la vez es pensador de la piedra y del pino pero bien este creado especial que a la vez que creado es pensador de la creación siendo así que la creación es imagen de Dios objetiva el pensamiento del hombre solo será objetivo cuando piense la creación como la creación es y si la creación es imagen de Dios el pensamiento solo puede pensar objetivamente cuando piensa las cosas que piensa siendo él a la vez imagen de Dios ¿vale? se llama uno, dos y tres para la mano Dios, la creación y el hombre eso tiene importancia por el plazo de las secuencias entonces la creación es imagen de Dios y el pensamiento por el cual el hombre se acerca a la creación de la carta es imagen de Dios y como Dios es uno y trino la creación es una y trina y el pensamiento humano es uno y la santidad y es una idea muy bonita porque como sabéis la teología actual ahora vuelve a descubrir la trinidad pero descubre muy mal muy tardíamente el padre Rader se murió con un dolor y decía nuestros cristianos se abren a todos los cristianos del mundo si ahora se les anunciara que la santísima de la santidad no existe su fe no sufriría nada es más o menos así a ver tú piensas los cristianos que están aquí a mí que me toca a mí la santísima como si vayan a la gente que más y se murió de perro el día no pues es el cogollo de nuestra vida es verdad ahora la teología vuelve a despertar trinitariamente en un dogma que como es tan misterioso no se querían meter y Ramos Jung se metió como ahora ya estamos en la segunda parte se metió desde el sufismo y lo vio magistralmente tened en cuenta que si la creación es imagen de Dios como trinidad y mi pensamiento solo piensa bien cuando piensa trinitariamente la santísima es que ni pensamos bien si no pensamos trinitariamente ni la creación es lo que es si no es trinitaria entonces el cogollo de Dios no es trino pues el cogollo de la creación es trino es la misma de Dios y el cogollo del pensamiento humano por el cual la creación es creada despensada y el hombre que no piensa eternariamente no piensa habla de Ana pero con palabras perteneces de la carne y de la carne lo habla muy serio y por eso hay tanta teología que desbarra porque habla de aplicándole conceptos que son del otro no aplica las cosas eternarias bueno ahora vamos a la pizarra lo difícil es lo primero el esfuerzo mental que habéis hecho ya no va a gastar más costo pero digo que es bueno que caro es que esto Ramón Lluy muere en 1316 700 años largos esto se dijo y ha quedado ahí porque la escolástica no se metió demasiado nada más y ahora por primera vez en el siglo XX muy oportunamente volvemos al misterio de la Santísima Trinidad y le descubrimos y esto es lo que interesa a Ramón Lluy no como un ser de Dios subjetivo de Dios del cual tú dices bueno como es un misterio pues que se lo coma él no la verdad Ramón Lluy es que coge el misterio no no es que es mi misterio y el misterio del pino y de la gallina y del caracol y del pino tanto no vale arrinconar es su problema no no el problema el problema es un misterio no es un problema Gabriel Marcel esto era magistrate no hay los malos alumnos confunden problema y misterio pero no cuidado por ejemplo la muerte humana la muerte humana no es un problema un problema con que los implantes bien se resuelve se resuelve es un misterio que pertenece a la grandeza de Dios el problema puede ser resuelto un misterio no puede ser resuelto pero el problema puede ser resuelto porque es pequeño y el misterio no puede ser resuelto pero el puro grande fe nosotros somos un misterio como lo es la Santísima Divina el puro grande que somos el hombre no es un problema hoy sí hoy somos pequeñajos pero el hombre él sí no es un problema es un misterio y la creación no es un problema es un misterio el misterio de la Santísima Divina así que no es una cosa arrinconada en Dios la Santísima Divina sino una cosa que cuando Dios se abre se derrama toda la Trinidad en la creación gestimitaria y se derrama toda la Trinidad en aquella maquinita que es capaz de interpretar la creación que es realmente gestimitaria y vamos a ver cómo dice Ramón Yul que los árabes tienen un sistema que es el sistema que explica justamente esta realidad es Trinidad si ponemos como centro a Dios y este centro tiene tres puntos para que en un centro no se vea y por tanto hay que hacer un centro visible por ejemplo en los tres ejércitos un puro centro donde podamos poner un pues yo sé una cosa así una cosa así y una cosa así a sobre los tres partes una parte dos partes uno dos bueno pues esta sería la Santísima Trinidad ¿en cuánto se proyecta el este ángulo que se abre por aquí? sería el tres que se proyecta en la creación y en el ser de uno el uno que es el otro ángulo se proyecta en la creación y en el ser de uno y en el número dos se proyecta en la creación y en el ser de uno bueno Dios por tanto que es uno perfecto pero que en su interior explosivo externario en la primera expansión crea el mundo igual que estamos nosotros pero que ustedes ahora conocimos porque en la expansión crea el mundo o la creación que es o el espejo de Dios durante el mundo y ustedes saben las fases y en esta creación hay una zona especial que no es el pensamiento humano que también es uno dos por tanto Dios es trino se proyecta es trino en la creación por tanto si a qué no que ha de ser pensado que es la creación es trino solo puede ser pensado por una máquina trinitaria ¿está claro? el más moderno que Ramón Llull es Lorenz Conrad Lorenz que fue el que explicó el gran ecologista ¿cómo sabéis? fue el que explicó y dio lo que pensaban los biólogos fue el que pensó y no son los órganos los que crean el ambiente sino que es el ambiente el que crea los órganos no es el delfín el que ha hecho el agua en el mar es el agua del mar que se ha hecho el delfín su forma aerodinámica o hidrodinámica para saladrar y sus aletas perfectas es a fuerza de millones de años de nadar en el agua como el delfín que es un maní que no se mete por el agua y no son las pezunias del ciervo las que hacen la pradera sino que la pradera después de millones de años se ha hecho la pradera con cierva un poco y blanda pues ha creado a fuerza de millones de años unas pezunias perfectas para casi sobrevolar la pradera es decir que nuestros ojos es igual nuestros ojos los ha hecho el mundo a las pezunias está claro así como la pradera ha dado pezunias esto es de flores así como la pradera ha dado pezunias perfectas la pradera al año ha dado pezunias perfectas al cielo y el mar ha dado aletas perfectas al tiburón la creación en cuanto al hombre le ha dado por ejemplo unos ojos unos ojos perfectos para verla a los otros seres también entonces den cuenta que la pradera ha dado al ciervo pezunias pero no le ha dado la pradera al tiburón aletas idea de vendedores ah un momento entonces el mundo en cuanto pradera en cuanto pradera ha fabricado las pezunias perfectas y el mismo mundo en cuanto agua de mar ha fabricado las arretas del ciburón en consecuencia el mundo en cuanto quiere ser visto me ha dado a mi los ojos lo cual el ciburón solamente vende el mundo lo que el mundo les permite ver si el mundo le hubiese dado es que el hombre es es orgulloso por todo si el mundo le hubiese dado al 10% patas perfectas para la pradera aletas perfectas para el mar y alas perfectas para el aire dirías el ciervo está hecho para total es lo que yo tengo unos ojos que lo veo todo ven tus ojos lo que el mundo que los ha hecho quiere que vean el ciervo tiene las petuñas que la pradera quiere que tenga y tus oídos están hechos por el mundo por las praderas del mundo por los sonidos del mundo pero por los sonidos que el mundo quiere que tú oigas y de hecho por el mejor unbral de aburación hay mil sonidos que no pueden vivir su cerebro ha sido fabricado por la evolución después de millones de años para entender lo que va a pradera que es el tiempo así que a ser humildes ahora volvamos a la ronda y te la ronda eso no lo sabía pero ya pensaba el mundo que es trinitario cuando fabricó a puerta de evolución no hay nada de la evolución evidentemente el mundo que durante años el mundo que es creación que es eternario a puerta de años de evolución ha llegado a fabricar un cerebro y como lo ha fabricado como él quiere ser percibido pero si el mundo que es eternario quiere ser percibido por el cerebro el cerebro es eternario que es ¿no? 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 Ramon Llull habla de un libro que se llama la cuadratura del círculo no es muy de altimista como se hace para cuadrar un círculo la cuadratura del círculo entonces esta misma idea con un cuadrado no entra jamás un círculo no es y a través ni un cuadrado porque siempre quedan las círculos las círculos no entran y entonces dice Ramon si no es posible de ninguna forma reducir el cuadrado a círculo o el círculo a cuadrado resulta que cualquier máquina que ha de trabajar con algo solo trabaja bien cuando se adapta vea que las petunias cuando se adapta el ciervo corre bien en cuanto tiene las petunias aptas para la pradera si el ciervo se empeñara y diría no, no yo quiero tener unas petunias igual que el hombre en plan por el plan tígrado y conmigo el hombre corre mal corre mal así son las puntitas de las uñas para correr así por tanto si la creación es trinitaria solamente la puede percibir una máquina de pensar trinitaria y al revés y si demostráramos que la máquina de pensar es trinitaria habrá que decir que la pradera es trinitaria porque la máquina de pensar en estos dos no tienen otra trinitaria ¿a mí ya se entiende? está mal entonces resulta que Dios que tiene ser no puede construir más que un ser igual al suyo como el suyo es trinitario o ternario es trinitario pues la producción de Dios la creación es trinitaria pero en la creación hay otro elemento que es el pensamiento humano y este pensamiento humano es una máquina adaptada a la pradera que tanto mejor percibe o domina la pradera cuanto más se adapta por tanto si hemos dicho que el mundo proyección de Dios es trinitario la máquina que lo ha de pensar ha de ser trinitaria y desde hacia abajo a la vez nos vemos